Tu papá, él, no te quiso comprar las medias y vas a tener los pies fríos todo el invierno. Yo quise, me sacó la plata. Miente, miente, miente. Verdad. No fue así. No es pimpinela, es un matrimonio... No es pimpinela, no. Verdad, verdad. Cuando... Le vamos a decir que venga y te caliente los pies. Que teja.